Sobre mis sienes brilla la escarcha que deja el viento Y de la vida tendré un montón de conocimientos Y te vengo a pedir un poquito de amor Hoy te puedo tenerte como un señor Gana mi vida la inmensa dicha de tu presencia Para ofrecerte noches divinas con mis tenencias Pues me soja valor y que con diez horas Que ya la hacen de ti la gran señora Y sé que junto a mí me ves muy pobre Y sé que en realidad yo soy más viejo Que ya te puedo amar cuando tú quieras Para hacerte feliz con este amor añejo Solo te pido que seas conmigo leal y sincera Y así por siempre serás mi amante y mi compañera Solo tienes que ser una buena mujer Y así conmigo mi amor ni nada te faltará Presiento que es a mi corazón A llegar el amor Porque cuando te viene el cuerpo Y su fuerza es sensación Algo te pido que sea conmigo leal y sincera